Para resolver este problema deben tener una capacidad de gestión, no de trabajo político. Y de Racimil nos vamos ahora hasta el barrio de Caranza. El delegado del gobierno en Galicia visitaba hoy las obras finalizadas en este barrio, en la zona de Tejeras. Una nueva comunicación que sirve para mejorar la fluidez del tráfico entre el populoso barrio de Caranza y de Estero. La actuación dio trabajo a un total de 22 personas y costó cerca de un millón de euros, que salió del Plan E. La humanización de la plaza de Tejeras y la travesía de Bazán era una demanda planteada por los vecinos del barrio de Caranza desde hace más de 30 años. Posible ahora gracias a los fondos del Plan E. El Fondo Estatal de Inversión Local es un programa que se desarrolló a lo largo del año 2009, que perseguía crear empleo, que perseguía dinamizar la economía, es decir, que las empresas de la zona se activaran y que perseguía crear espacios de bienestar para los ciudadanos y las ciudadanas. Y aquí tenemos un buen ejemplo. En Tejeras, en la Alameda de Tejeras, pasamos de un espacio no del todo adecuado, por no decir degradado, a un espacio perfectamente recuperado para los ciudadanos y ciudadanas de Ferrol. El alcalde de la ciudad, Vicente Irisarri, destacaba que la relevancia de esta obra viene dada por el carácter integral de mejora del proyecto que buscó consolidar la transición entre los barrios, generando una alameda y zonas de paso. Se trata de unos trabajos que han contado con una inversión cercana al millón de euros y que permitieron crear 20 puestos de trabajo. Todas estas medidas permitirán la revitalización económica del barrio y su potenciación como espacio de convivencia en los que el peatón gana en protagonismo. El Partido Popular de Ferrol acusa al gobierno de Vicente Irisarri de falta de transparencia en su gestión municipal. Los populares también denuncian ocultación y constantes retrasos en la entrega de documentación solicitada en las distintas comisiones y también en las sesiones plenarias. Denuncia de la opacidad de este gobierno municipal, de la mentira permanente. Se podía decir que este gobierno es un gobierno farfolla, solo tiene apariencia. Y desde luego, otra palabra también, que no es muy habitual, pero que describe perfectamente al señor Mato, es que es un faramallero. Así es como describen los populares la relación del gobierno con la oposición. El PP denuncia que el Ejecutivo de Irisarri incumple constantemente los acuerdos plenarios. El último, una moción de esta formación con la que se insta a cumplir la ordenanza municipal de zonas verdes, recordando que toda actuación urbanística que incluya estas zonas deberá ir acompañada de los informes preceptivos. Informes solicitados por el PP sobre últimas actuaciones que todavía no se han presentado. Y esos informes no están. Entonces cabe preguntarse, ¿es que son muchos y no hay capacidad de fotocopia? ¿O es que realmente no existen? Con lo cual ha habido una negligencia por parte, en este caso, de quien tiene que velar por la ejecución de las obras. Los populares insisten en que el gobierno mantiene una actitud altiva, prepotente y denigrante con la oposición y a esto se suman tácticas permanentes de dilación y evasivas que impiden que el trabajo de control que corresponde a la oposición se pueda realizar como es debido. Les hablamos ahora de inversiones, las que destina para nuestra ciudad la Diputación Provincial de Acoruña, una partida de 20.000 euros y en concreto esa inversión va destinada para la compra del mobiliario necesario para la puesta en marcha del local de la Asociación de Vecinos de San Juan. Los vecinos estrenaron hace poco, el pasado mes de enero, pues la renovación interior, esas reformas realizadas también con una partida de 50.000 euros, así que les falta poco para tener al completo su local. En enero, los vecinos de San Juan de Filgueira estrenaban su remodelado local. La Diputación Provincial de Acoruña destinaba 50.000 euros a la creación de un nuevo espacio, además de a otras reformas interiores. Ahora el organismo provincial destina más de 19.000 euros para la adquisición del mobiliario del local social. Con esta partida, la entidad podrá comprar expositores para cuadros, armarios para biblioteca, sillas, mesas, un videoproyector, grabador con sintonizador digital, además de varios ordenadores portátiles. Y en Canido problemas, así como en San Juan cuentan con un nuevo local, reformado con actividades programadas, en Canido siguen sin junta directiva. De nuevo han convocado a los vecinos a una asamblea que se va a celebrar este domingo para la aprobación de nuevas candidaturas, a ver si a la cuarta vez va la vencida. La situación de la Asociación Vecinal de Canido tiene visos de solucionarse. La Junta Gestora de la Asociación de Vecinos o Cruzeiro ha convocado para este domingo, día 14, a las 12 de la mañana, una asamblea para someter a la aprobación de los socios las candidaturas de la nueva directiva. De momento, y sin que se haya cerrado el plazo, hay una única lista, pero si algún rezagado quiere subirse al carro, aún puede y es que hasta el domingo hay tiempo para presentar candidaturas. Se trata de un tema importante, sobre todo para los proyectos e intereses de los vecinos del barrio y más teniendo en cuenta que en este 2010, Canido es uno de los barrios de la ciudad departamental beneficiado por los presupuestos participativos. Y de presupuestos vamos a hablarles ahora también, más concretamente, de ayudas. Esta semana, el director general de Industria, dependiente del Ministerio de Industria, Jesús Candil, visitaba la ciudad de Ferrol para hablarnos de las ayudas de reindustrialización de este año 2010. En total son 60 millones de euros que ayudarán a poner en marcha 55 proyectos en nuestra comarca. Esta semana, también, el diputado nacional del PSOE, Xavier Carro, estaba en nuestro espacio abierto y nos dio más detalles acerca de estos interesantes e importantes proyectos que en tiempos de crisis vienen a fortalecer el tejido industrial de nuestra comarca, pero también a aumentar el número de empleos. 55 empresas y entidades públicas de la comarca se beneficiarán este año de las ayudas de reindustrialización del Ministerio de Industria. Para el diputado socialista Xavier Carro, lo más destacable de esta convocatoria de 2010 es la capacidad del tejido empresarial de la comarca para invertir en nuevos proyectos. Se ayudan un número importante de proyectos, pero que ainda hay más proyectos que se presentan y por falta de presupuesto quedan fora. Quiero decir que a capacidad de investimiento del tejido empresarial es ainda mayor que 65 millóns de euros ano. Bueno, no, que 100 millóns de euros ano, porque a axuda de 65 millóns da lugar, como son axudas de hasta o 50% de investimento, da lugar, por lo tanto, a un investimento mayor, en torno a 110 millóns de euros. Gracias a estas ayudas se crearán más de 250 puestos de trabajo directos que serán vigilados de cerca por el Ministerio. Tal es el éxito de esta iniciativa que otras comarcas de la comunidad buscan un impulso a través de proyectos como este. Otras comarcas de Galicia están intentando copiar esta iniciativa. Eu mesmo estou impulsando algo parecido na Costa da Morte e me consta que tamén en Lugo, en Ourense, están intentando establecer sistemas parecidos. Pero teño a impresión de que o Ministerio de Industria non vai a establecer novas órdenes específicas para estas zonas. Mientras tanto, hasta 2013, Ferrol Terra seguirá contando con estas ayudas que dejan cada año más de 60 millóns de euros en la comarca. Abrimos ahora una página dedicada a nuestra comarca y la primera parada nos lleva hasta el término municipal de Mugardos y es que los vecinos de la Real Villa tienen una cita importante el próximo miércoles 17 porque en la Casa Consistorial se les va a explicar las ventajas de contar con un...